Hola, buenas noches amigos de La Hifería. Estamos otra vez que aquí con una receta más para nuestros amigos del canal de YouTube. Mi nombre es Arturo Corral y soy The Smoke and Grill. En esta ocasión prepararemos una chorrip con salsa millonaria. Y les tengo una sorpresa. Tengo un invitado muy especial que nos ayudará a prepararlas. Los ingredientes para preparar nuestra receta es chorrip de 2 pulgadas, limones, aguacate, tomate verde, chile serrano, chile jalapeño, chile güero y chile habanero. Nuestra sala ahumada de Laredo Grill. ¡Comenzamos amigos! Bueno, como les comenté, les tengo una sorpresa esta noche. Quiero darle la bienvenida a un muy buen amigo de hace algunos años. Gracias a Dios se volvió a dar la oportunidad de regresar aquí a Reynosa. Ahora como director técnico del Reynosa FC, les quiero presentar a mi gran amigo Gastón Obledo. ¡Bienvenido Gastón! ¡Qué gusto tenerte aquí! ¡Hombre! Gracias compadre por la invitación. ¡Ya sabes amigo! Igualmente compadre. Pues vamos a hacer una combinación entre un servidor y mi compadre Gastón. Presentársela a todos ustedes, ya que es una creación de mi amigo Gastón. Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es preparar nuestro corte. Acá mi amigo y mi compadre Gastón nos va a explicar ahorita en un momento más lo que es la salsa. Vamos a aplicar un poquito de aceite de oliva a nuestras costillas. El sazonador que vamos a usar esta noche es sala ahumada de nuestros amigos de Laredo Grill. Aquí vamos a aplicar generosamente. Bueno, nuestro primer paso va a ser sellar nuestras costillas a fuego directo. Es importante tener un fuego intenso para poder obtener un buen sellado. ¿Qué te parece el asado Gastón? Pues los futbolistas son mucho del asado tipo argentino, ¿no? Así es, pero es algo diferente. Siempre se prende algo, compadre. Así es. Bueno, en esta ocasión vamos a usar dos zonas de calor, que es fuego directo y fuego indirecto. Comúnmente ustedes usan asadores abiertos o ¿cómo lo hacen en el fútbol? Platícanos un poquito Gastón. Así es, es un masador grande, a fuego lento también, pero va directo. Aquí me estás explicando que es a dos fuegos y aprendí algo, compadre. Que bueno. Que me dejaste algo. Bueno, está sellado de un lado. Vamos a sellarlo por los cuatro lados de la costilla. Vamos a sellarlo. Vamos a pasarlo a fuego indirecto. Antes de tapar nuestro asador, vamos a hacer una ceniza con nuestro chile sabaneros, para darle una mejor presentación a nuestro chorre. Bueno, pues vamos a continuar con la salsa. Compadre, a ver, ¿con qué vamos a empezar? El aguacate. ¿Cuántos aguacates, compadre, más o menos? Dos, para este tamaño de licuadora, creo que con dos vamos a estar bien. Oye Gastón, platícame un poquito de tus inicios como futbolista. ¿Con quién debutaste, Gastón? Primera división fue con los roquineros del Atlas. De ahí pasé a conformar parte del equipo Correcamino. ¿En primera división también? Primera división, sí. ¿Y de ahí a dónde te fuiste, Gastón? A los potros de hierro del Atlante. Después pasé a, regresé a los rojinegros. Y de ahí pasé a ser parte de los rayados de Monterrey, donde di finalización a mi carrera como futbolista. Qué bueno. Oye Gastón, ¿te puedes considerar entonces rojinegro? Sí, desde chiquito le iba al Atlas, entonces mi corazón es rojinegro, pero creo que se metió rayados en ese corazón, está dividido. ¿Qué vamos a poner ahí en la salsa? Tomate, tomate verde. Después, ¿qué vamos a poner, compadre? Dos chiles jalapeños. Dos chiles jalapeños. Dos serranos. Y cerramos con un chile güero. Un chile güero. Chile güero, chile california, también comúnmente conocido. La salecita, compadre. Vamos a echar la sal, de nuestros amigos de Laredo Grill, de venta aquí en la vifería. Y luego, ¿qué más compadre? Limón. Para que pueda molerse uniformemente. Entonces, para estar en el mismo canal, a ver si estoy en lo correcto. Aventamos aguacate, aventamos chile jalapeño, chile serrano, chile güero o chile california, tomatillo o tomate de fresadilla, como le llaman acá, o tomate, como le llaman allá en el sur. Y limón sin semilla y agua. Exactamente como. Bien. Buena lucma. Vamos a licuar. Oye Gastón, platícanos ahora, tu regreso a Reynosa, ya que en 2009, que fue cuando, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de conocernos, aquí en Reynosa. Después, nos fuimos a Hermosillo. Ahora regresas. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo te sientes volver aquí a Reynosa? Fíjate que muy contento, muy a gusto, me ha recibido muy bien la ciudad, la gente de acá. Entonces, hacer la invitación también a la gente que se una a este proyecto, a este sueño, de ser campeones y de estar en la Liga de Ascenso. Que bueno, yo creo que aquí es cuestión de todos involucrarnos, apoyar al equipo, este es el equipo de casa. Bueno, después de aproximadamente 20 minutos, vamos a sacar nuestras costillas. Las vamos a envolver un poquito en aluminio, un ratito nada más. Para que reposen un ratito. Bueno, vamos a sacar ya nuestro habanero, para hacer las cenizas, como ven es literal. ¿Cómo está? Con ayuda de nuestro mortero, vamos a hacer literal la ceniza. Pues ya, para finalizar amigos, sean parte de, siéntense parte del equipo. Y la afición, yo siempre he dicho, siempre hace su partido. Pues bueno, vamos ya a cerrar con esta receta, que son los chorrip. Vean como quedó, calidad de la bifería. Por mi amigo Gastón Obledo. Bueno, y ya para terminar, vamos a colocar nuestra ceniza. Para darle un toquecito. Sabrosón. Picosón. Picosón, y que sepa bonito. Oye, este Gastón. Y que te parece si, si invitamos aquí a un buen amigo. Para que le dé el punto bueno, ¿no? Así es, adelante César. Adelante mi querido César Márquez. Por favor, auxiliar técnico de Gastón Obledo. Se rumora que eres de buen diente, ¿sí? Es correcto. Pues nos despedimos Gastón, algo que quieres agregar para la gente de aquí en la bifería. Pues el agradecimiento, primero por la invitación, compadre. Es un placer. Un placer, amigo. Como siempre. Gracias, amigos. Sigan las páginas de Smoke and Grill. Los esperamos. Gracias. Esta receta en YouTube, en la página de YouTube de la bifería. Esto que son unos chorrips con salsa millonaria de aguacate. Los invitamos, amigos. Síganos. ¡Gracias!